La base de todo del éxito en la cura de una enfermedad es que un paciente conozca su realidad y adaptar su enfermedad o la cura de su enfermedad a la condición que le rodea y cómo puede prevenirlo. Actualmente estoy trabajando en mi centro, Dermahealth, que viene a brindarle al país una salud integral desde la piel, pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Todo inicia cuando decido estudiar medicina. Ante todo esto, mucha gente me preguntaba, ¿pero por qué medicina? Si eres tan alta, si luces, pareces una modelo. Pero yo pienso que lo que me motivó a estudiar medicina es esa calidez humana que siempre ha caracterizado a mi familia y a querer ayudar a los demás. Y poco a poco, por medio de cada consulta y cada contacto con pacientes, mostrar cuáles son los valores que pueden impactar de manera positiva a nuestra sociedad. Luego de decidir estudiar dermatología, para mí la mejor especialidad de todas, porque nos permite transitar por los diferentes caminos y es muy versátil. Puedes atender desde el recién nacido hasta un anciano, porque la piel es un órgano que nos acompaña durante toda nuestra vida y con ella vienen cambios y con ella vienen necesidades. Entonces, teniendo esto en cuenta, también pude observar que la dermatología es un reflector de enfermedades internas, pero no solamente de enfermedades sistémicas, de las cuales se puede hacer medicina preventiva, sino también de que nos refleja cuáles son nuestros hábitos de sueño, cuáles son nuestros hábitos tóxicos, nuestra alimentación, qué tan felices somos, de qué padecemos si tenemos alguna depresión y demás. Y todo esto a mí me parecía asombroso que se pudiese ver a través del órgano más grande, que es la piel. Pero no solamente eso, sino que también me permitía tener habilidades quirúrgicas, porque nos permite hacer procedimientos. Los dermatólogos hacemos procedimientos quirúrgicos de cirugía menor, pero a la vez está la cosmética y la dermatología estética, que no solamente me permitía impactar en las personas desde la salud de cualquier enfermedad o de la cura de cualquier enfermedad, sino también impactar de manera positiva que a través de la apariencia de las personas y mejorarlas, pues entonces ayudarlas con su autoestima y así empoderar a cada persona, sobre todo a las mujeres. Desde que decides estudiar medicina, ya sabes que te vas a enfrentar a un desafío en los cuales vas a tener que sacrificar muchas horas de sueño, tiempo de calidad con tu familia, todo por el simple hecho de querer vivir desde la vocación y la pasión por ayudar a los demás. Empezando desde ahí, la historia comienza de manera un poco retadora. Luego de, muchas personas piensan que tú puedes ir y anotarte para ser dermatólogo como lo haces en la universidad, y no. Se requiere un concurso a través del cual primero tienes que hacer una pasantía médica para obtener el execuatur y luego concursar, estudiar y sacar una de las notas más altas con la cual compites contra diferentes doctores que quieren la misma especialidad que tú para solo optar en mi año por cinco puestos. Luego entrevistarme y entrar a dermatología, hacer un año de medicina interna, recordar esos días de servicio 24 o 31 de diciembre y ver a mis padres llegar al hospital con la cena. O sea, implicó eso. Pero durante todo ese proyecto, ese proceso de hacer medicina interna, pude aterrizarme bastante a lo que era la realidad de las necesidades de todo tipo de personas, de diferentes clases sociales. Luego tres años de dermatología, en la cual, wow, yo pienso que fue como lo más retador persistir hacia la meta. Pero no obstante, luego comencé a darme cuenta, bueno, mis compañeras, porque a todo esto tú te vas rodeando de personas que van ayudándote y se van enfocando en que todos juntos lleguen al mismo fin. Ellas se dieron cuenta que yo tenía muchas habilidades quirúrgicas y que me gustaba mucho reparar defectos en la piel. Pues entonces ahí decido hacer cirugía dermatológica, que son dos años. Pero igual, no es que tú, no es que uno se apunte y dice, ay, no, quiero ser cirujana dermatóloga. Concurso otra vez, solo para dos plazas, obteniendo el número uno en el rango, o sea, en las notas. Dos años de cirugía dermatológica. Y al mismo tiempo que hacía cirugía dermatológica, pues iba haciendo otros diplomados que iban surgiendo de mi interés de conocer más y más de la piel, como lo fue la dermatoscopía, que es una herramienta muy buena que nos ayuda a hacer diagnóstico precoz de lesiones malignas en la piel, pero también de otros, de hacer diagnósticos diferenciales, de cosas que se pueden presentar en la piel. A través de la dermatoscopía nos ayuda a hacer un diagnóstico un poquito más específico, lo cual yo sabía que me iba a ayudar muchísimo a darle un mejor servicio a mis pacientes. Entonces, terminando el diplomado de dermatoscopía, pues entonces hago el de dermatología estética. Porque, a ver, la dermatología tiene algo hermoso, y es que al mismo tiempo que puedes curar una enfermedad importante o impactar de manera positiva en la salud de cualquier enfermedad de virus, bacterias, hongos, o de repente tratar psoriasis vitíligo, operar a un paciente de repente de un cáncer de piel, la dermatología también nos permite embellecer a las personas e impactar de manera positiva en cada una de las personas. Porque muchas veces la gente piensa que eso es vanidad, pero no. Es tan hermoso ver como un paciente llega de repente con lesiones de acné los adolescentes o con manchas en la piel, como el melasma, y luego verlos curarse. Esa mirada de calidez, de cariño que tiene el paciente hacia ti, eso no tiene precio. Pero no obstante, reparar o armonizar el rostro, eso me hace sentir como un artista en pleno escenario. Es maravilloso como la dermatología me permite ser muy clínica, pero también estética a la vez. En un área me puedo sentir muy doctora, pero en otra área me puedo sentir muy artista. Y combinar y fusionar todos esos caminos que me ofrece la dermatología para mí me parece estupendo. Desde que el paciente entra a la sala de Dermahealth, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, nosotros lo recibimos y ya entendemos que el paciente viene con un problema. Y desde ahí entonces, desde que el paciente atraviesa la puerta, pues entonces comenzamos a trabajar con el paciente, a comenzar a brindarle ese bienestar. Una vez recopilada la información, pues entonces, el acompañamiento que nosotros le damos al paciente, en consulta y luego en la compra de los productos, ya sea en Dermahealth o en cualquier otro lugar, y asesorarlos de cómo ellos pueden utilizar el producto en casa. O sea, es un seguimiento, es un acompañamiento de cualquier pregunta que le pueda surgir al paciente durante su tratamiento. Hay un equipo de hecho en la cual le respondemos preguntas a los pacientes y los pacientes tienen un contacto muy directo y muy cercano conmigo como doctora, porque yo entiendo que lo más importante para la cura de la enfermedad es que el paciente sepa que cuenta con un doctor que está comprometido con lo que es la cura de la enfermedad. Y eso es lo que brindamos en Dermahealth, pero no solamente eso, sino que a medida que el paciente se va haciendo un procedimiento, ya sea de cosmetría o de dermatología estética o de cirugía dermatológica, le vamos explicando el paso a paso y del por qué estamos procediendo de esa manera. Para que una vez el paciente salga de Dermahealth, se vaya con toda la información necesaria para poder continuar la cura de su enfermedad en casa. Dermahealth